Entonces, en esta oportunidad, en cada una de las estaciones, ellos primero han tenido la oportunidad de escuchar a las profesoras del PEAN, junto a sus estudiantes, que han hecho la presentación del tema, pero luego ellos en cada uno de los sectores van haciendo diferentes experiencias. Experiencias sensitivas que tienen que ver con acercarse a los aromas de algunas plantas aromáticas, experiencias de hacer su propia planta aromática a partir de la reproducción de un esqueje, donde están armando en una pequeña maceta un sustrato adecuado de tierra junto a nutrientes. Ellos arman su pequeña planta, la riegan y después también están haciendo actividades artísticas referidas a la decoración de la maceta. Y en otra estación también, como sabemos que en el nivel inicial se da de manera articulada los diferentes campos, ellos interactúan con la lengua oral y escrita. Entonces, en una instancia está la oportunidad de que ellos escriban el nombre de la planta de acuerdo a sus propias formas de acercarse a la lengua escrita. No sabemos que no hay una única manera y el nivel inicial lo que hace es acercar a los niños a la lengua escrita. De esta forma, ellos se van a llevar a sus hogares esta pequeña planta aromática con la responsabilidad de cuidarla y esto también es una iniciativa que va a trascender a las familias. Y por otra parte, ellos se están llevando en un pequeño folleto, un código QR, que los niños también, ellos acceden porque ya es una tecnología natural para ellos, que ese código QR lleva a un libro de plantas aromáticas editado en la propia universidad y que puede ser un insumo para compartir en familia.